Bueno, se queda acreditado que se cambie el protocolo, el protocolo se ha cambiado. Se ha cambiado para dar cobertura a gente que se ha vacunado, que no se tenía que vacunar. Y que los están parando, Fernández Vara, y yo no voy a parar. Porque el Partido Socialista a nivel nacional han dicho que tienen que cesar. Y ayer nos enterábamos que un concejal socialista del Ayuntamiento de Olivenza se había vacunado, joven además. Es que el otro día nos enteramos otro alcalde con 26 años que se ha vacunado. Es que son un montón los que se han vacunado, porque no hay transparencia en la Junta de Extremadura. Es decir, que queda acreditado que aquí se ha vacunado mucha gente, que se ha pensado que la vacuna era el Black Friday. Los socialistas todos se apuntaron, todos los que han podido, al Black Friday de la vacuna. Pero aquí no ha tomado nadie ninguna medida. Pero esto es lo que tenemos, una locura. La mejor vacuna de Extremadura es que Vergele se vaya a su casa como consejero. Esa es la mejor vacuna. Y a partir de ahí intentar construir una respuesta más coordinada. Hemos estado siendo líderes en la incidencia 14 días, como ninguna otra región del mundo. Yo no sé qué hace falta más. Usted coge los rankings de cualquier país, Croacia, Francia, China. No, es que hasta los países áfricanos tienen mejores indicadores que nosotros de Iberoamérica. Y no pasa nada. Y ayer el señor Vergele, ante ustedes, estaba diciendo que la curva, bueno, que sí, vienen semanas duras y tal, pero parece que hay una cierta mejoría. Y luego a lo largo del día nos dan la información de 31 fallecidos en Extremadura. Es que 31 fallecidos es casi un autobús que se ha estrellado y han muerto todos. Y luego a lo largo del día nos dan la información de Estados Unidos.